Tú las vives antes que nadie. Oye, las entrevistas exclusivas del 89.7. Oye, mi querida Natalia, qué guapa, ahora el estiracho que te traes. Muchas gracias. De por sí, desde que te conocemos aquí en la estación, la verdad es que yo considero que de las artistas obviamente, y además española, que viene con una personalidad padrísima y guapísima. Muchas gracias. Déjame decirte que esto toma tiempo por la mañana, esto es un esfuerzo. Es producción. Yo, sí, sí, oye, mi llamada era a las 10 y me tenía que levantar a las 7. ¡Wow! ¡Oh! Y me hago así. Ya ven, lo que es mujer responsable. Y luego acabo, oye, viniendo las entrevistas, me quito todas las pulseras y las tomo encima de la mesa. Pero no, digo, ¿para qué no se oiga tanto? Claro, es que se oye. Es que uno habla así. Se ven lindas aquí encima. Oye, dime algo, ¿y en España cómo estás? En España está bien, va a salir el disco, bueno, ya salió, hace dos semanas. Este, estábamos número de uno en ventas en iTunes, no, perdón, en Amazon. Ok. Y nada, vamos a ir para allá de promoción y tal, pero, o sea, May... Pero ya no estás viviendo en España. No, 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 no. ¿Estás viviendo en Miami? Yo vivo en Miami, entre aquí y acá. Ok. Yo siempre estoy entre México y Miami, o sea, porque yo soy de este lado. ¿Tú no extrañas? No. ¿No? No, la verdad que no. ¿En serio? ¿Ni por familia o algo? O sea, lo extraño por mi familia, ¿sabes? Pero, pero no sé, estuve en Navidad es ahora, fui para allá, te pasé frío con mi cordero. Me lo pasé muy bien, este, pero, no sé, digo... Pero que Dios los bendiga y se ven, ¿no? Es que no, es que me gusta mucho vivir aquí, o sea, no sé, ya me he acostumbrado a las cosas latinoamericanas y ahorita cuando voy para España me pierdo, me pierdo en Madrid, me pierdo en mi propio pueblo. Sí. Ya no me quiero en la cara de la gente, así, ay, son... Sí, sí, me pierdo con el coche, este, no entiendo los signos de la carretera, no es una cosa extrañísima, yo, y yo ya digo, no, ya mejor me quedo aquí. ¿Para qué le imponemos en verdad? Sí, yo aquí en México... No, además dejar los tacos al pastor está difícil, ¿no? Es muy complicado, es una cosa muy difícil. No, y allá no le ponen picante a nada. ¿Y ya te acostumbraste con el picante? Sí, 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 yo lo extraño, es que cuando no me ponen picante, es muy difícil. Yo conocía la cantante B, ¿sabes? Claro. Pero no saben tu nombre. Sí, sí, sí. So, cuando hice el programa... Me canta que yo me tolzó. Sí, ah, el Spanish. Ay, sí, que sí, que tengo un Spanish horroroso ya. Este, cuando llegué a España y hice el programa, todo el mundo me ubicó, y ubicó mi cara, y ubicó qué era yo, qué cantabas, así, y me vino súper, súper bien. O sea, ahora todo el mundo me conoce allá, y me va muy bien, y todo me va muy bien, o sea, estoy contenta. Qué padre. Oye, si uno hubiera sido cantante, ¿qué te hubiera gustado? Pues, no sé, algo relacionado con la música, hijo, porque yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea cantar, o sea, yo hubiera tenido que, no sé, producir música, tocar otro instrumento... ¿No tienes otro hobby, o sea, ahorita de que digas, ah, y esto, colecciono esto? Pues no, no colecciono nada. Bueno, pero sí, sí colecciono cosas. ¿Qué? Colecciono calaveritas mexicanas. ¿En serio? Sí. Y yo las hago también. ¿A poco? Las hago con cerámica. No. Sí. Hago calaveritas, es que no tengo foto aquí, pero hago Frida Kalos también, hago Fridas Kalos, así chiquiticas, en cerámica y las pongo en mi casa. Mira. Sí, me gusta hacer esas cosas. Mira, modosita la niña. Pues, para que vean, para que vean, que yo, pues, soy muy empañada. O sea, no es, este, nada más ahí una niña guapa, no. No, no, no. O sea, tienes... Yo tengo fondo, yo tengo fondo. Caquita de monerías, ¿no? Oye, qué padre, qué padre que tengas, o sea, también esa costumbre de coleccionar y además algo de nuestro país, que es un honor, ¿no? Me encanta, me encanta. Oye, bueno, pues, la verdad es que es un gustazo siempre tenerte aquí en Oyexpera.7. Dinos, por favor, ¿eres twitera? Super. ¿Sí? Super twitera, instagramera, ¿cómo se dice? En tu pera. En tu pera. Soy de todo. A mí me encanta. Soy periscopera también, porque soy nuevo en periscopio. Este, me encanta, me encanta. El tuiteo mucho. Mi Twitter es Natalia Jiménez, mi Instagram es Natalia Jiménez Oficial, igual que el Facebook. Ok. Los dos son. Ah, perfecto. No, nada. Ah, pues ahí está, para que la ubiquen. Digo, ella siempre está metida en sus redes sociales y siempre, este, pues, digo, para que le tengan un buen detalle o que les digan cómo les parece el disco. No también, este, es para tener comunicación con los fans. Claro, cubriquenme. Ok, busquen. Pues busquen, vayan por Creo en Ni, es un discazo, ya lo promete Natalia Jiménez, se van a divertir, les va a gustar a todas las chicas y a los novios igual no tanto, pero se lo van a tener que chupar. Hay canciones para los novios también. También, también. Sí, parecitos. No, vayan por el disco, porque además vale la pena también el arte, las fotos de Natalia. Está muy bonito. Este, bien las letras, ¿no? ¿O no? Este, vienen, no, no vienen las letras. Ah, no vienen, este, no sé, pero bueno. No, este, pero nada, pueden aprenderse la canción, este, y no les ha faltado la letra. No, y además disfrutan las fotos de la guapísima de Natalia, que la verdad sí quedaron padrísimas. Sí, está muy bonito el arte. Sí, está muy bonito el arte. Lo hizo Carlos Pérez y las fotos son de Marcos. Ah, perfecto. Oye, pues, mil gracias por estar en la cabina de hoy, 89.7. Esperamos tenerte pronto en alguno de los eventos de hoy. Ay, que Dios te oiga, hijo, traerme, porque a mí me encanta y yo lo recuerdo con mucho cariño, entonces siempre esto está lleno de gente, están siempre hasta arriba. Sí, hombre. Y este, y claro, lo vamos a hacer próximamente. Y bueno, yo guardo las cositas que nos dais siempre. Ah, sí, las dais. Las estatuitas que te dan. Claro. Cuando yo sale de cantar, tengo un puñadito. Ah, ¿sí? Sí, las tengo guardaditas. A ver, nomás para que vean, hombre. Viajaron hasta Miami. Qué padre, qué linda, muchas gracias. Te voy a dar los ojos. Luego hay otros que ganan y se los reganan. No, yo las guardo, hombre, yo las guardo. Qué linda, Natalia. Oye, pues, gracias. Natalia Jiménez, en hoy 89.7. Vayan por su disco, creo en mí. No se despeguen. Y tenemos mucho más. Los más grandes están en hoy 89.7 FM. ¡Siempre X!